¿Y cómo se sabe que una película es mejor que otra? ¿Por qué? Porque lo dice una persona, o cuatro o cinco, que se reúne en una mesa y dicen, hostia, pues esto es arte. El arte es lo que cada uno expresa, es una expresión de sentimiento. Hola a todos, estamos ya en la última semana del Cineforum de Desaparecer. Si os habéis perdido durante todo este mes la posibilidad de ver Desaparecer en Filming.es, todavía podéis hacerlo hasta el 25 de julio. Y la pregunta de esta semana es, ¿cuál es la función que creéis que tiene un artista en la sociedad? ¿Y cuál es el valor que le dais vosotros? Y bueno, queremos cerrar este Cineforum dándole las gracias precisamente a todos esos artistas que han colaborado en este proyecto Desinteresadamente. Queremos darle las gracias a Andrés Cornejo, que está detrás de las cámaras de este Cineforum. Y también queríamos agradecer a todos los artistas que han participado en la película de forma completamente desinteresada. Oye, ¿qué está el estropajo? Músicos, actores, los que han salido en las escenas finales y los que se han quedado fuera del metraje. Sonidistas, montadores. Desde aquí queremos darle las gracias por ese acto de generosidad, de compartir su tiempo y su talento con nosotros. Marcamos unos roles y a partir de ahí vamos jugando. Una vez que la película se ha realizado, bueno, lo que hacemos es... Nos queremos despedir, dándole las gracias por seguirnos durante estas cuatro semanas. Y hasta otra. Gracias. 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 Gracias.